En Chennai ya están los finalistas en el otro torneo que se está disputando en la India y donde Nalbandian perdió un primer error. ¡Qué buen cambio de velocidad con un drop! En dos horas diez minutos. Muy bueno, muy bueno, muy atento y rápido. Gastón Gaudio en esta temporada, nuevos modelos para... Es raro que una marca... No, no es raro, enviadora. El año pasado jugaban más o menos con ropa similar de Bichich y Gastón Gaudio. ¡Oh, excelente! Muy bien Ahora sí Igual es En Breakpoint salvado Con un 66% Acá ya salvó 8 8, exactamente Buena pelota El game es para El game es para Qué puntazo Su carrera El game es para El game es para El game es para El game es para El punto del partido Hasta el momento Están iguales Lo que acaba de hacer Ljubicic es una cosa Tremenda Terrible Estaba a la defensiva Totalmente De esta pelota Se viene la red Con este Revés Perfecto Porque no podemos Decir nada Esa pelota Esa pelota lo agarra Lo agarra desparramado Al Ljubicic Y desde ese lugar Incomodísimo Vamos a ver No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no Hijo de los cargos, Lluís, Chichén. Sí. Ah, mamá. Buena pelota. Buena pelota. Buena pelota. Buena pelota. Buena pelota. En este 2007 es para el Croata Iván Liubicic lo consiguió por 6-4 y 6-4 Y allí está el Croata festejando una victoria merecida Aprovechó sus oportunidades Si bien no jugó un gran tenis En los momentos clave del partido Puso su experiencia en la cancha ¡Gracias!